Música Tengo aquí las tareas, historias extendidas La memoria, enterradas, entropelos Tengo aquí las tareas, historias de miseria y de revolta Que destruen los silencios que no Que nunca esqueceremos, que no Que nunca esqueceremos Ay, roda, qué triste, roda Ay, roda, qué triste, nada más Ay, mata, cara, roda Manta, roda, roda, roda Manta, roda, roda, roda Manta, roda, 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 roda Manta, roda, 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 roda Música Tengo aquí cantares, una bandera Que no lo entero enrelega A los chunzicos y cargobreros Tengo aquí cantares, una pena Que alimenta resistencia Para ranchar o desespero, que no Que nunca esqueceremos, que no Que nunca esqueceremos Ay, roda, qué triste, roda Ay, roda, qué triste, nada más Ay, roda, qué triste, nada más El ritmo insacrua Manta, roda, p파 Manta, roda, roda, roda Manta, roda, portanne, o Jesus Activame, roda, no, niña Activame, roda, cómo nada más Yo, roda, qué triste, nada más Lo,사, qué triste, nada más El ritmo insacrua Manta, roda, p파 Manta, roda, por Gesú Activame, roda, por diaphragm, sí ¡Suscríbete al canal!